Claro que si se la saben, cátenla también con nosotros, compadre, que dice Un, dos, tres Ni modo que no me la hacemos, no me la ves Algo viene, no me la ves Casi nada, carnal Puro cloro a la verga, yo vino Vidas con tanta dulzura, hermosa criatura Tú mi bello ángel que cayó del cielo Soy un siempre pobre y hablo que corro con suerte Que logro tenerte por obra divina En cada esquina te busqué Solo tú eres la persona, la que me emociona La que me emociona y por ti perdón Porque en cada segundo me voy de este mundo Por sentir aquí a ti Y entre el cielo y el invierno Solo hay un espacio, solo hay una luz Que yo pierdo el ritmo cuando me abandona Si me quedo solo Solo sin ti Viste a reconformarme, a rehabilitarme Tú mi bello ángel, yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona Ya no me conozco qué pasó conmigo Por eso te digo que tú Y solo tú eres la persona, la que me ilusiona La que me emociona Porque pierdo el truco y en cada segundo me voy de este mundo Por sentir aquí a ti Y entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandones Y me quedo solo Solo sin ti Puro clave Puro clave Salas, perdones, copa, balón Ahí quedo esta pieza Salas, perdones, copa Alcines, aprecio Tres, turistas